Estamos con Danilo. Danilo, buenas noches. Buenas noches, Alex. Y tengo por aquí a José Juan. Buenas noches. Ya ellos estuvieron en unos cuartos de finales y cada uno le ganó a una persona. Usted le ganó... ¿A qué momento tú le ganaste? A una chica, ¿verdad? A una chica. Y tú, Danilo, ¿a quién le ganaste? A una chica. A una chica. Ahora, ustedes dos se enfrentan hoy y mañana. Y mañana viernes, el que más haya acertado pasa a la gran final. ¿Estamos listos, Danilo? Estamos listos. José Juan, ¿estamos listos? Sí. ¿A qué tú te dedicas, Danilo? Yo soy científico, trabajo en la Universidad de Puerto Rico. ¿Usted es científico? Sí. ¿Trabaja en la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué está haciendo? ¿Es de maestro? ¿Qué está haciendo allá? Trabajo en el laboratorio de la doctora Maya Miquela Jauregui, en el Instituto de Neurobiología, en el Biosan One. Y una cosita cortita, ¿qué hacen en el laboratorio? Pues nosotros estamos interesados en desarrollar métodos de detección temprana de autismo. Muy bien. ¿Y cómo van? Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Cuánto tiempo llevan? El estudio ya lleva en curso cerca de dos años. Muy interesante. Gracias, Danilo. Y por aquí mi amigo José Juan, que trabaja. Sí, trabajo. Trabaja en... En un plan médico. En un plan médico. Ya, Danilo, tú viste el carro, ¿verdad? Muy bonito. ¿Tú viste el carro, José Juan? Sí. Tú compartes un carro, me dijiste. Sí. ¿Y Danilo? Andas en la Dodge. ¿Andas en la Dodge? La Dodge Patita. ¿La Dodge Patita? Vamos a jugar. En la Dodge. En la Dodge. En la Dodge Patita. Vamos a comenzar, muchachos. Comenzamos. ¿Qué es un guacamayo? José Juan. Un ave. Correcto. Punto para mi amigo José Juan. Próxima pregunta. ¿Qué personaje de Shakespeare enloqueció de celos? José Juan. José Juan. Se me fue. Ursulo. No. La respuesta es Otelo. Eso significa que... Danilo. Danilo, usted va ahora, solito. ¿Ok? Danilo. ¿En qué pueblo se celebra el Festival de Chapín? A. Fajardo. B. Naguabo. Naguabo. Correcto. Muy bien. Seguimos. José Juan, seguimos. Seguimos en el lío. ¿De qué raza era la famosa perra Lassie? Activo. Activo. Vamos a pasar una próxima. Porque no se activó. ¿Está bien? Ok. No contamos esa. Próxima. Denle, por favor, de arriba. ¿Está bien? ¿Cuál es la famosa fruta prohibida que comieron, Adán? Danilo. La manzana. Punto para mi amigo. La mano aquí. La mano aquí. Encima el botón, no lo que usted quiera, pero encima el botón. ¿Está bien? Próximo. Esto es tan rápido. Esto es tan rápido, señores, señores. ¿De qué país son tradicionales las geishas? José Juan. Japón. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué estado norteamericano se encuentra Hollywood? José Juan. California. Puerto Rico. Correcto. Estamos entrando los profesionales, señoras y señores. Próxima pregunta. ¿Cómo se le conocen a las ceremonias religiosas de los indígenas? A. Yucayeque. B. Danilo. Areitos. Areitos. Correcto. Puerto Rico. Danilo. Próxima pregunta. ¿Cuál es el pueblo de Puerto Rico? Fuera del botón, Danilo. Aquí. Ahí. Muy bien. ¿Cuál es el pueblo de Puerto Rico con menos extensión? Cataño. Territorial. Y eso es Cataño. Eso es correcto. Danilo. ¿De qué país es capital? tegucigalpa honduras y eso es correcto a qué famosa personalidad se le atribuye la frase no hay camino hacia la paz danilo mahama gandhi mahama gandhi eso es correcto próxima pregunta además de titanic que otra película mundialmente taquillera avatar y eso es correcto esto está jose juan 4 jose juan 5 y danilo 5 esto significa que están empates pero mañana uno de ustedes dos se elimina y uno pasa a la final pero los quiero felicitar a los dos este empate mi gente los dejo con exatron y los dejo lo próximo exatron y por ahí viene amanda nosotros nos vemos mañana esto es puerto rico gana ah 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 ah